¡Aplausos! Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quiere que les presente este partido como si fuese en los 70s? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomó. Un emocionante partido de ida en los octavos de final de la Copa Libertador es el que nos espera. Hoy en el terreno de juego estará Fluminense, Cucuta Deportivo. En este partido de octavos todos esperamos lo mejor. Son equipos que van al frente, pero a lo mejor no quieren arriesgar mucho en este partido. Hay que buscar el gol para que el segundo partido se haga más aliviado. Este es el equipo de los locales. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro de un centrocampista. Un media punta para hacer deslace con los hombres del frente. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha. Muchísima por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Valencia. Gilberto García. Esa pelota es buena. Cuidado. A la pelota la arca y parece que va a llegar. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Mirá donde la clava, Mario. Es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mancilla. Rodríguez. Ahí van los pelotas en el área. Tiene una gran oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! A esta distancia, si falla, Fernando, hay que echarlo. Es el segundo suyo en el partido y seguramente no necesita permiso para otro. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y conecto la pizarra 2-0. Brillante cambio de juego. Se logra meter por la banda. Esto puede terminar en gol. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Mancilla. ¡Gron Paz! Y puede ser. Cuidado con esto. Y puede ser. ¡Gron Pelota! ¡Gran de arquero! ¡Gran de arquero! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Gilberto García. Interceptando el pase. Esta puede ser buena. Rodríguez. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! ¡Buen disparo! ¡Gigantesca tajada! Tiro de esquina justo al corazón del área. Pase bastante peligroso. ¿Será que se viene el gol ahora? Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Rápida transición al ataque. Ejemplo de cómo no jugar a la contra. Terrible lo que hicieron. Gilberto García. Perder la carga. Ganar medio gol. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Quiere tirar el cintro. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡O tapó en el fondo! Gilberto García. Va a tirar la pelota para afuera. Rodríguez. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡A ver en qué termina esto! ¡Y entra! ¡Gol! Y estando tan cerquita y largo, era cuestión de acomodar bien el cuerpo y la mandó a guardar. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Buena pelota regalada. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. No consigue robar el balón y será lateral. Corta bien esa pelota. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí van las pelotas en el área. Responde bien la defensa. Cuidado con él, que puede ser. Gromposti, puede ser. Le va a llegar muy fácil la pelota al arquero. Valencia. Pérez. Gilberto García. Rodríguez. Sigue sin parar, gana Terreno. Esto puede terminar el gol. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Cambia la posesión de la pelota. Es un artista con la pelota. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Es un genio pasando la pelota. Mansilla. Hay peligro en el pase, ojo. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Pase bastante peligroso. ¿Será que se viene el gol ahora? Ojo con este pase. Y ahora... La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy buena entrada. La pelota al costado. Ojo con este pase. Y ahora... Gilberto García. Valencia. Muy cómodos con la pelota. Demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Rodríguez. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. ¡Vaya error! Ya le está viendo. Le está viendo. Se viene la oportunidad. Tapó bien la defensa. ¡Vaya! Posibilidad de la contra. Ojo. Pineda. Cuidado que puede terminar en gol. Esa pelota es buena. Cuidado. Ahí van las pelotas en el área. El arco que toma la pelota como un imán. Gilberto García. Rodríguez. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Ojo con esto! La pelota voló. Pero hay facilidad total para el arquero. La ha dejado la pelota justita el rival. Cuidado con el que puede ser. Gromposi puede ser. Esto puede terminar en gol. Ahí está. Ahí puede ser. Tapa el arquero y sigue. Rodríguez. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! El arquero que lo evita. Regalado el balón. Esta puede ser buena. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Los hinchas no lo pueden creer. Se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol. Y ya está. Y ya está. No sé por qué hizo eso. Interceptando el pase. Este centro termina sin peligro. Este centro termina sin peligro. Este centro termina sin peligro. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. Fíjate, Fernando. El arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco, ¿eh? Allá donde agarra la pelota, allá le pega. Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido. Esto, me parece, se ha terminado ya. Pase bastante peligrosa. Cuidado que puede terminar en gol. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Se ve en el tiro, de esquina al área. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Perdieron la pelota. Se le fue el balón. Así nomás. Mancilla. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Ahí se viene y si se anima, no clava. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ojalá que esto que esté llegando ya sea confirmado por los clubes, por el jugador y no sea un simple rumor como recientemente tantos de ellos hubo. Es un fichaje sonadísimo si se da. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. Esa pelota es buena, cuidado. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Hernandaría Burbano. Cuidado con esto y puede ser. Esa es buena pelota, ojo. Ese disparo que no llega a ningún lado. Va a jugar por el costado. Ojo con este pase y ahora... Esto puede terminar en gol. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Gilberto García. Valencia. Han regalado la posesión. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de género. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Y la jugada que no se concreta. No hay duda sobre esto. Hay tiro libre. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Yo no creo que vaya al arco este tiro. Es una buena oportunidad para tirar el centro. Pelota al área. Aleja la pelota de su portería. Atentos que lo están ahogando con la presión. Pérez. Mancilla. Rodríguez. Recientemente lo está descosiendo, Marito. Y ahora se convirtió en el referente del equipo. Y ahora, ¿qué decimos, Marito? Si lo que vendíamos era un partido que iba a ser equilibrado. Ha sido todo menos eso. Es una cosa que uno no llega a entender, ¿eh? Porque fíjate que eran dos buenos equipos hasta que empezaron a jugar el partido. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Hernan Darío Burbano. Gilberto García. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí van los pelotas en el área. Ojo con este viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Por si no, no le hicieron suficientes. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Tres goles, Marito. Habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Llega y se queda con la pelota. Y ahora es pelota de ellos. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Buen corte justo a tiempo! Va a intentar cruzar el balón. Pase bastante peligroso. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! Le pegue pantoso. Pero a la pelota hay que llevarle al psicólogo después de esto. ¡Buen corte justo a tiempo! Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero... ¡Cerca! ¡Buena tarea del guardamita! Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¡Buen corte! ¡Buen corte! ¡Mansilla! ¡Rodríguez! ¡Qué pelotita le han metido! ¡Qué ganó de esto lo de este portero! No está nada contento el público. Su equipo ha estado muy mal. Y encima, el resultado es pésimo. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Rodríguez! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Grompo si puede ser! Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Todavía tiene oportunidad para cruzarla! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Cuidado con él que puede ser! ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Horrible! El centro del arquero sacará desde abajo. Hoy no ha estado, pero ni cerca de su mejor versión. Mario Alberto, ¿nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, no hay forma de que esto se enderece. Ha fallado un montón de ocasiones, no ha entrado en juego. Y sus compañeros no lo han encontrado en ningún momento del partido. Mansilla. Ahí se viene y si se anima lo clava. Rodríguez. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Jugada que no termina en nada! Ya la rechazaron fuertemente. Ahí van los pelotas en el área. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. ¡Sí, señor! Interceptando el pase. Sánchez. ¿Será que se viene el gol ahora? Pase bastante peligroso. Que no se le olvide la pelota más. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hernandarillo Burbano. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! ¡Gol! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo. Y la mandó a guardar. Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía. Sorprendente que ante semejante repaso, hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro, porque no he visto ningún lesionado, algunos que tuviera problemas. ¡Ahí se le fue la boncha! No llegará a la pelota, ese balón es del guardameta. ¡Ahí se le fue la boncha! Valencia. Rodríguez. ¡Gol! ¡Sí puede ser! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! Y con elegancia revienta la pelota. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Esto puede terminar en gol. ¡Y postea! ¡Viene ahí el posteiro! Han adicionado tres minutos más al juego. ¡Ahí va la pelota en el área! Controla la pelota y sigue. ¡Es buena esa pelota! La pelota de un lado para el otro dentro del área. El disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Una gran lástima para él y también para el equipo. El árbitro que señala el final de este partido a los visitantes con el triunfo que vale oro en esta ida. Que les permite encarar la pelota con total control. Hemos visto en la historia de los partidos que suceden de vez en cuando la sorpresa y que se dan vuelta resultados. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!